Así es, la verdad, muy contentos, es un reto nuevo para la Liga Mexicana del Pacífico, sin embargo, consideramos que es un paso muy positivo el brincar de 3 millones de audiencias a 7 millones y medio de audiencias. Es un proceso conocido como cualquier contrato, ya se vencía el contrato, hubo las, por supuesto, la primera alternativa era la televisora anterior, no se pudo llegar a un acuerdo, esto es normal, pasa así en todos los contratos, y bueno, ya tuvimos la oportunidad como Liga, el presidente Omar Canizales, a experimentar, a investigar qué otras posibilidades había en el mercado, y bueno, Sky fue el más interesante, coincide con nuestra serie del Caribe, y seguramente, bueno, ya no nomás vamos a estar centralizados en la parte del noroeste del país, ya como lo vimos ahorita en la rueda de prensa a nivel nacional, es todo México, Centroamérica y República Dominicana.